Aquí está la chica, que dice Eunice, que ella cree que es la majimba del mamón de guerra. Esa niña se cree que es la que tiene el flow más fuerte. Eso, dale, dale, dale. Una morena fea. Diga algo, Eunice. ¿Qué te digo? Ahora dale Pompi, 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 Pompi. ¡Ay, qué linda Pompi! Ya. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Cómo lo paro? Pausa. Dale igual, dale igual aquí.